Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo reunidos para la charla Lucas Laras de antes de la Semana Santa. Una Semana Santa extraña la de este año, pero seguimos con el mismo patrón. En este primer trimestre acabamos hoy las charlas del primer trimestre de 2021. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Jordi Sepa Nogué. Jordi Sepa Nogué es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y catedrático de la Universidad de La Laguna. Aparte de eso es muy amigo mío y con el cual llevo también colaborando en investigación desde hace bastantes años. Jordi Sepa estudió en la Universidad de Barcelona, acabando la licenciatura en 1985. Y posteriormente, ese mismo año, en septiembre, se fue a Canarias, al Instituto de Astrofísica de Canarias, para realizar la tesis doctoral allí. La tesis la acabó en solo tres años. Antes lo comentábamos que verdaderamente era un récord. Su directora de tesis fue Mercedes Prieto, una persona que ya tenía relación con este Instituto de Astrofísica de Andalucía, porque precisamente la tesina ella la hizo aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía antes de irse al Instituto de Astrofísica de Canarias. Y Jordi empezó con un tema pues que en cierta manera lo ha continuado y ampliado, que era el proceso de formación estelar en brazos espirales. Son los lugares típicos de las galaxias donde ocurre mayormente este fenómeno. Tuvo una fase postdoctoral muy variada, entre las que fue pues astrónomo asistente del Isaac Newton Group, que es el, digamos, uno de los consorcios de telescopios situados en Canarias, en la Isla de la Palma, en el Roque de los Muchachos. Tuvo así, fue también, digamos, trabajó para el otro consorcio de, 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 podíamos decir que fue casi la base de lo que hoy en día es el observatorio virtual, en el sentido de que Starlink fue una, pues, digamos, una entidad asociada a la universidad de, 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 de Cambridge y que tenía una gran capacidad, o sea, lo que era un reservorio de programas y de desarrollo de programas para la reducción de datos astronómicos, en particular tenía, pues, eh, eh, algunos de ellos todavía se siguen utilizando para, y son de una gran utilidad y de una gran precisión, incluso con todas las novedades que tenemos hoy en día de, eh, el lenguaje y el modelos matemáticos, pues, para reducir datos espectroscópicos, hasta que ya por fin en, 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 en 1993 sacó una plaza de profesor titular en la Universidad de la Laguna y posteriormente, bueno, la de, eh, catedrático y como diríamos hasta ahora. Él ha dado clases a diversos niveles de, 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 pues, lo que son los cursos de licenciatura, lo que son los máster y lo que anteriormente también se llamaban los cursos de doctorado y ha tocado diversos palos. Actualmente da, dentro de lo que es el máster de astronomía y astrofísica, un curso sobre cosmología. Pero a mí me gustaría señalar que, eh, Jordi es una de las personas quizás con mayor arrojo intelectual y no solo intelectual, diría yo, sino que, eh, en fin, una capacidad de enfrentarse a problemas bastante grande como para, ah, haber desarrollado, haber diseñado, desarrollado, construido y explotado el primer instrumento que, eh, se colocó en el gran telescopio canario. Eh, he tenido la suerte de colaborar con él en ese proyecto y por lo cual estoy muy agradecido porque me invitara hace ya, pues, más o menos casi veintidós, veintitrés años que empezamos con ese proyecto. Y en mil novecientos noventa y siete tuvimos la primera reunión en Cantabria para lo que se llamaba, pues, el IDT, el diseño, pues, el diseño era casi de una carta a los reyes magos, casi decir un poco, mira, lo que queríamos hacer es esto, pero tú le decías esto. Ese instrumento, pues, fue, la reunión, perdón, fue en mil novecientos noventa y el telescopio, el instrumento se colocó en el telescopio en dos mil nueve. Como dije, fue el primer instrumento de explotación diaria, de primera luz que se colocó fue en dos mil nueve y, según preguntaba hoy, eh, todavía está en operación, aunque quizás, eh, en este año se baje para poner una nueva serie de instrumentos que, obviamente, se han elaborado en el GTC, ¿no? Posteriormente sigo colaborando con él también y él dirige un proyecto que se llama Otelo, en el que es ahí la explotación, de, eh, bueno, de un tiempo garantizado que existía precisamente con este instrumento. Dado su afición y su, bueno, su afición, digamos, y su profesión de profesor de cosmología, escribió un libro que se publicó en, si no recuerdo mal, en el libro, en dos mil siete, que se llama Cosmología Física por ACAL y que dentro de poco, igual tiene ya su segunda edición. Así que es una persona que conoce perfectamente bien el problema desde el punto de vista académico y lo suficientemente bien como para darnos hoy una explicación que nos, por decirlo así, nos haga salir más contentos y más felices de que Einstein haya existido y nos haya generado la teoría de la relatividad. Pues cuando quieras, Jordi. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Pero siempre sacando los colores a los conferenciantes. Muchas gracias. Este, y bueno, y muchas gracias por invitarme. Espero, espero poder estar a la altura. Vamos a ver, vamos a ver si es posible. Voy a compartir pantalla. A ver, creo que es esto. Ahí está. Creo que estoy compartiendo ya. Ahí va. Muy bien. Este, voy a poner el... A ver, eso es. Aquí tengo el láser para que se me vea. Si quiero señalar algo. Muy bien. Entonces vamos a empezar la charla. Y antes que nada, para centrar un poquito el problema, decir que de lo que se trata... A ver, un segundito. Ahí va. Eso es. Es que está yendo un poquito lento él. Bueno, en primer lugar, para centrar un poquito el problema, para centrar un poquito la charla, antes de empezar propiamente, decir algunas cosas que probablemente muchos de vosotros, de vosotras ya sepáis, pero quizás algún detallito igual no. La teoría de relatividad general representa el inicio de la física moderna junto con la física cuántica y proporciona el marco formal en el cual se desarrolla la cosmología moderna y que ya sabemos que representa un cambio de paradigma con respecto a la teoría de gravedad de Newton. O sea, Newton actuaba a distancia. Es decir, las fuerzas de gravedad de Newton actuaban a distancia, cosa que en aquella época no gustó para nada en absoluto, mientras que en el caso de Einstein la gravedad actúa deformando lo que se llama el espacio-tiempo, como si el espacio-tiempo fuera algo que realmente un objeto material que se pudiera deformar. O sea, que también tiene su qué. Y todos sabemos, creo yo, que hay implicaciones profundas, no solamente en astrofísica, en el sentido de que la relatividad general permite explicar los agujeros negros, las lentes gravitacionales, la precesión del perihelio de mercurio en el sistema solar, pero también, digamos, aplicaciones cotidianas imprescindibles, como por ejemplo, la precisión que tienen los GPS no sería posible sin las correcciones que representa la teoría de relatividad general. Ahora bien, yo creo que esto es todo sabido, pero quizás algún detalle de los que vienen a continuación no es tan sabido. Es decir, y yo he dado clases también de relatividad general, y la relatividad general es una asignatura en sí misma que es debida a una única persona, aunque hay algunas aplicaciones que son debidas a otras personas. En cambio, en el caso de la física cuántica, eso no es así. Hay probablemente una asignatura o más asignaturas en la carrera de física cuántica, de mecánica cuántica, que han sido, representan la contribución de muchos autores, no únicamente de una persona sola. Entonces, eso pone una diferencia muy grande en lo que se refiere a relatividad Einstein y lo que es física cuántica. Pero además, y en este mismo marco, la relatividad general genera uno de los grandes problemas de la física actual, y es la unificación de lo que es la gravedad con las demás interacciones cuánticas de la fuerza débil, la fuerza fuerte y el electromagnetismo. Ese es uno de los retos que tiene planteados la física actual. Bueno, entrando ya un poco en los contenidos de la charla, si queremos hablar de lo que es la cosmología y de lo que es el cosmos, primero tenemos que definir un poco para ver qué es exactamente de lo que estamos hablando. El siguiente apartado hablaré un poquito de lo que es el universo antes de la teoría general de la relatividad, para ver el marco en el que se movía la cosmología, en aquel momento, y lo que representó la teoría general para la cosmología. Plantearé la evolución de la teoría de la relatividad desde las primeras ideas que tuvo Einstein. Creo que el proceso intelectual que ha seguido Einstein yo creo que es bastante instructivo, no solamente para comprender el concepto de relatividad general, sino también para ver las dificultades con las que se encontró Einstein para desarrollar la teoría. Hablaré brevemente de lo que es la evolución histórica de los modelos cosmológicos ya basados en la teoría general de la relatividad, las consecuencias cosmológicas, los observables, algunos observables de hoy en día, para terminar con el concepto de universo que tenemos hoy en día, que es el modelo llamado concordante, y si hay tiempo, pues algunas palabras sobre lo que es la energía oscura. Bueno, entrando ya en materia, cosmología pues es el estudio del cosmos, hasta aquí no hay mucho más que hablar. Ahora bien, ¿qué es el cosmos? Bien, pues el cosmos cosmos es sinónimo de universo y para los antiguos griegos significaba el conjunto de todo lo que existe, pero con unas connotaciones de orden y organización. Es decir, el universo entendido como un sistema ordenado con una armonía. Aquí he marcado en rojo dos conjuntos de palabras, uno es todo lo existente y el otro es el sistema ordenado y armonioso. Bien, ¿por qué he marcado esas palabras? Todo lo existente. Para los antiguos griegos y para los filósofos, el cosmos es todo lo que existe, pero si se quiere hacer un estudio científico del universo, no podemos estudiar todo lo que existe, sino solamente todo de lo cual podemos recibir información. Información en forma de fotones, la luz, en forma de ondas de radio, partículas, neutrinos, incluso pues ondas gravitacionales. Pero eso solamente es una parte del cosmos, es la parte del cosmos que está en contacto causal con nosotros, pero no es todo lo que existe, sino solamente todo lo que podemos observar o medir. Entonces, eso es una diferencia fundamental entre el cosmos filosófico, concepto griego del cosmos, y lo que los físicos, los científicos entendemos por el cosmos. Y las segundas frases que están enmarcadas aquí, que el sistema ordenado y armonioso, bueno, pues yo espero que cuando termine la charla podamos estar de acuerdo en que efectivamente la teoría general de la relatividad permite que el cosmos se convierta en un sistema ordenado y armonioso. Bueno, planteemos qué es el universo. ¿Qué es lo que se entendía por universo en los siglos XVIII, XIX e incluso principios del Veid? Pues lo que se muestra en la imagen, es decir, la Vía Láctea. El universo era nuestra galaxia y nada más. En este sentido, cabe destacar un par de pinceladas. Por un lado, el filósofo Kant muy premonitoriamente conjeturó que la Vía Láctea estaba compuesta de sistemas solares como el nuestro y que estaban agrupados en una estructura que giraba y que era relativamente plana. Bueno, efectivamente, acertó. Y también teorizó que existían otras vías lácteas que estaban separadas por mayores distancias que su tamaño y que eso podría ser identificado por algunos objetos que se habían visto en aquella época, estamos hablando de mediados del siglo XVIII, a través de los telescopios de la época. Mientras que la primera parte fue relativamente aceptada con el tiempo, la segunda no, como veremos. La siguiente medida, de finales del siglo XVIII, William Herschel, bueno, uno de los astrónomos de la época más conocidos, junto con su hermana, que actuaba de ayudante y asistente, intentó deducir la forma de la Vía Láctea contando estrellas. Y llegó a lo que se muestra aquí debajo en esta figura. Esta figura de aquí, un poquito churrigueresca, digamos, porque fue un buen intento, pero tenía limitaciones insoslayables para la época. Una de ellas es la extinción por el polvo y el gas, y otra de ellas es que asumía que todas las estrellas tenían más o menos el mismo brillo y que si se veían más débiles era porque estaban más lejos, lo cual, pues ya sabemos que no es así. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pasamos ya a lo que son las primeras ideas que tuvo Einstein. La pregunta es, ¿cuándo empezó Einstein a plantearse la teoría general de la relatividad? Pues justo nada más publicar la teoría especial. La teoría especial de la relatividad es una teoría que se limita a sistemas inerciales, es decir, sistemas que se mueven en movimiento rectilíneo y uniforme entre sí, y la publicó en el año milagroso de 1905, año milagroso en que Einstein también publicó artículos sobre el movimiento browniano que sentó la existencia de moléculas y del efecto fotoeléctrico que fue el artículo por el cual le dieron el premio Nobel unos años más tarde. Nada más publicar la teoría especial de la relatividad, Einstein no estaba satisfecho porque quería generalizarla a sistemas no inerciales. Bueno, pues estuvo pensando sobre el tema hasta que un par de años más tarde mientras estaba en la oficina de patentes de Berna trabajando, en 1907 tuvo lo que él llamó la idea más feliz de su vida. Y esa idea consistía en que una persona que estuviera en caída libre no sentiría su propio peso. Y entonces perfeccionó la idea con uno de sus experimentos mentales que le caracterizaban o a los que era tan aficionado utilizando ascensores. Ascensores porque justamente a principios del siglo XX y precisamente en Suiza, la empresa suiza Schindler empezó a instalar ascensores de cable, no de engranaje, sino de cable en las casas, en las viviendas y en algunos comercios. Entonces, pues bueno, pues esa novedad del invento le dio a la idea Einstein y llegó la conclusión de que una persona que estuviera en un ascensor sin ventanas en un campo gravitatorio sería indistinguible de una persona que estuviera en el espacio sin ninguna masa que ejerciera gravedad, pero que el ascensor se estuviera moviendo con una aceleración constante igual a la de la gravedad. Y esa persona no notaría la diferencia. Bueno, eso sería lo que se llama el principio de equivalencia débil entre lo que es la masa inercial y lo que es la masa gravitatoria. En ese año 1907, haciendo, continuando con sus experimentos mentales, pues Einstein se planteó que si una persona que estuviera en reposo y estuviera fuera del ascensor mandase un rayo de luz y ese rayo de luz pudiera ser visto por la persona que está dentro del ascensor, lo que se encontraría es que si ese ascensor se mueve con una aceleración, el rayo de luz se curva. Es la imagen que se muestra aquí a la derecha. Entonces, eso lo que significa es que si un sistema acelerado no se puede distinguir de un sistema en un campo gravitatorio y en un sistema acelerado la luz se curva, pues en un campo gravitatorio la luz también se curva. Esa sería la consecuencia. Y en 1907 Einstein llegó a la conclusión y publicó que la gravedad curvaba la luz y además producía un desplazamiento al rojo de la luz que se llama un desplazamiento rojo gravitatorio. Bueno, hasta aquí lo que me imagino que muchos ya, muchos, muchas ya habrán leído o habrán visto, pero en mi opinión hay un punto adicional, un elemento adicional que no se acostumbra a nombrar en artículos de divulgación y ni siquiera en lo que son libros de texto profesionales y que permite entender cuál es el procedimiento, el método que siguió Einstein para llegar a la conclusión de que necesitaba una serie de herramientas matemáticas determinadas. Y es lo que se llama la paradoja de Ehrenfest. Ehrenfest era amigo de Einstein y en el año 1909, o sea, un par de años más tarde de que a Einstein se le ocurriera la idea más feliz de su vida, se planteó un problema que era el siguiente. Consideraba un disco que se moviera a una velocidad angular constante, como si fuera un DVD, vamos. Y entonces la teoría especial de la relatividad decía que la periferia del disco se mueve a lo largo de la dirección del movimiento. Entonces, la teoría especial lo que dice es que en estas condiciones las longitudes que se mueven a lo largo en la dirección del movimiento se acortan, mientras que las longitudes que son perpendiculares a la dirección del movimiento no se acortan, sino que se quedan con la longitud que tenían. Bien, entonces, si ese disco está en rotación, la periferia la periferia es tangente al movimiento. Por tanto, la periferia, el perímetro se acorta, mientras que el radio no. Entonces, si se coge una regla de medida y esa regla es un observador que está en rotación con el disco se dedica a poner la regla en la periferia, como la regla se ha acortado, la periferia mide más que en reposo. Si ese mismo observador utilizara su regla estando el disco en reposo y midiera el perímetro, se encontraría con que el perímetro es más corto que si está girando. Bueno, esta es la paradoja de Renfess que fue motivada por cosas que no tienen nada que ver con la teoría general de la relatividad por otros motivos, pero que en 1912, tres años más tarde, Einstein interpretó correctamente la paradoja diciendo que lo que sucede es que la geometría no es euclidea para un observador en rotación, es decir, para un observador acelerado, puesto que lo que sucede es que el perímetro, el recuadro en rojo que está abajo a la derecha, el perímetro es mayor que 2pi por el rade. Entonces, eso es propio de geometrías no euclideas. Claro, entonces, el razonamiento ¿cuál es? Fíjense, recordemos el tema del ascensor. El razonamiento es, si tenemos un sistema un ascensor que está sometido a un campo gravitatorio y ese sistema es equivalente a un ascensor acelerado, pero en un sistema acelerado resulta que la geometría no es euclidea, entonces quiere decir que en un sistema sometido a gravedad la geometría tampoco es euclidea. ¿De acuerdo? Ese es el símil que es importante tener en cuenta. En un sistema acelerado, la paradoja de Renfest indica que la geometría no es euclidea, si un sistema acelerado es equivalente a un sistema sometido a gravedad no acelerado, entonces quiere decir que ese sistema, que la gravedad lo que hace es deformar el espacio-tiempo de tal manera que ya no es euclidea. Ese es un punto muy importante que señala la paradoja de Renfest. Ahora bien, hay otro ingrediente ahí y el ingrediente es que un año antes, en 1911, Einstein ya se había dado cuenta de que la equivalencia entre un sistema acelerado y un sistema sometido a gravedad solamente es local. Solamente es local y eso se puede entender, hay varias maneras de entenderlo. Una manera es relativamente sencilla si tenemos un sistema acelerado y soltamos dos objetos separados a una cierta distancia y los soltamos al mismo tiempo, en un sistema acelerado esos objetos caerán al suelo del ascensor, en este caso, siguiendo trayectorias paralelas. Ahora bien, en un sistema no acelerado sometido a gravedad, ese mismo ascensor en reposo en un campo gravitatorio, lo que sucede es que los objetos que soltamos, su caída no es en paralelo porque la dirección de su movimiento está dirigido hacia el centro de la Tierra. Por tanto, si pudiéramos medir con mucha precisión la trayectoria que siguen los dos objetos que soltamos en el ascensor desde que los soltamos hasta que chocan con el suelo, se van acercando progresivamente. Entonces, eso quiere decir que solamente la equivalencia solamente es válida en un entorno suficientemente pequeño alrededor del punto de tal manera que uno pueda distinguir una trayectoria paralela de una trayectoria que converge. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y entonces, ¿con ese ingrediente qué sucede? Bueno, que si aplicamos una generalización del principio de equivalencia que se llama principio de equivalencia fuerte, ese principio de equivalencia lo que dice es que si tenemos un marco de referencia en caída libre en una vecindad suficientemente pequeña del espacio-tiempo, todas las leyes de la física obedecen las leyes de la relatividad especial. Dicho de otro modo, que si tenemos un sistema en caída libre, en un entorno muy pequeño de cada uno de los puntos, puedo considerar que el sistema es inercial. Bueno, entonces, geométricamente, ¿qué quiere decir eso? Pues que si yo en un entorno suficientemente pequeño puedo considerar que el sistema es inercial, eso quiere decir que en un entorno suficientemente pequeño yo puedo considerar que aunque la gravedad deforma el espacio-tiempo, puedo considerar que el espacio-tiempo es euclide. O sea, este es el punto que faltaba, el eslabón que faltaba. Repito un poquito el razonamiento. El razonamiento es un sistema acelerado es equivalente a un sistema sometido a gravedad, pero un sistema acelerado el espacio-tiempo se deforma, por tanto, en un sistema sometido a gravedad el espacio-tiempo se deforma. Ahora bien, localmente el sistema, puedo considerar que un sistema en caída libre es inercial localmente, por tanto, localmente puedo considerar que es euclide. Y entonces, ese es el ingrediente que faltaba y entonces Einstein llegó a la conclusión de que necesitaba estudiar la manera de, digamos, trabajar con geometrías no euclideas. Y una manera era utilizar la geometría de Riemann porque Riemann precisamente utiliza este tipo de aproximaciones. Riemann dice que una geometría es un espacio más una estructura que se llama métrica que permite medir. Bueno, lo primero es explicar qué es la métrica. Veamos. Aquí estamos representando a la izquierda dos figuras. Una es la superficie de una esfera en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos una especie de paraboloide. Bien. Consideremos, imaginémonos esta superficie y entonces en esta superficie, en un punto, cualquiera de esta superficie, tengo, puedo trazar un plano, un plano que es tangente a esta superficie. Imaginémonos una hoja de papel apoyada encima de un globo es exactamente un plano tangente a la superficie del globo. Entonces, si yo tengo longitudes muy pequeñas alrededor del punto de tangencia, esas longitudes pequeñas medidas sobre el plano, el plano no tiene curvatura, por tanto, es un espacio euclide. Puedo medir euclideamente sobre esa superficie tangente. Pero si estoy suficientemente cerca del punto de tangencia, puedo confundir, puedo considerar que las longitudes medidas sobre el plano tangente son las mismas que las medidas sobre la superficie de tangencia, sobre la superficie sobre la que estoy, tengo la tangencia. Entonces, para medir una longitud más grande, lo que tengo que hacer es integrar, es decir, sumar pequeños cachitos de longitud en distintos planos tangentes. Eso lo hacemos técnicamente mediante lo que se llama una métrica, que es un tensor de rango 2. Para los que no sepan lo que son tensores, son matrices cuadradas. Para los que tampoco sepan lo que son matrices cuadradas, digamos que son colecciones de números en las cuales hay, que son ordenadas y en las cuales hay tantas filas de números y tantas columnas de números formando, digamos, una matriz formando un rectángulo, tantas como la dimensión del espacio. Entonces, en el espacio-tiempo yo tengo cuatro filas y cuatro columnas, o sea, tengo 16 elementos en esa matriz o en ese tensor. Esa es la idea. Bueno, para aclarar un poquito qué es lo que estamos haciendo, imaginémonos aquí, aquí a la derecha, he puesto un pequeño mapa de una ciudad sacado de Google Maps y entonces supongamos que queremos medir una longitud sobre ese mapa. Entonces, para medir esa longitud, pues yo cogería una regla, sabiendo la escala que tiene ese mapa, pues pondría los dos puntos que quiero medir, la longitud, pondría la regla encima, con una calculadora haría una regla de tres con la escala del plano y calcularía la distancia. Y supongo que a nadie se le ocurriría decir que para calcular correctamente la distancia es necesario tener en cuenta la curvatura de la Tierra, porque, bueno, yo he hecho numeritos y para que hubiera un error de un centímetro en esa longitud, tendríamos que tener una longitud total de 23 kilómetros. Ahora bien, si lo que estamos midiendo no son pequeñas distancias, pues una ciudad o incluso una misma provincia, sino distancias grandes sobre la Tierra, por ejemplo, aquí en la parte de abajo se pone el ejemplo de la distancia entre París y Tokio. ¿Cómo lo haríamos? Utilizando el concepto de métrica. Bueno, pues, supongamos que estamos en París y decimos ¿en qué dirección queda Tokio? Y dicen en esa dirección. Entonces, se coge una regla, se pone la regla en el suelo, se mide uno, se levanta la regla, se pone a continuación, se mide dos, a continuación tres, etcétera, etcétera, hasta llegar a unos cuantos millones de reglas puestas una a continuación del otro, suponiendo que uno pudiera hacer como Jesucristo y caminar sobre las aguas, claro está, pues entonces se encontraría con que puede medir la distancia entre París y Tokio. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo lo que he ido haciendo es considerar un conjunto de planos tangentes, medir las longitudes euclídeas e irlas sumando, moviéndome de plano tangente en plano tangente, irlas sumando hasta medir la distancia completa. Bueno, pues esto es, digamos, de una manera bastante más cómoda lo que se hace utilizando esa métrica, ese tensor, esa matriz, ese conjunto de números de 4x4 números en el espacio-tiempo. Bien. Entonces, tenemos la mayor parte de los ingredientes necesarios. Veamos ahora cómo se construye la teoría general de la relatividad. Ya sabemos que la gravedad deforma el espacio-tiempo, pero que en un entorno suficientemente pequeño del punto, alrededor de cualquier punto del espacio-tiempo, puedo utilizar las reglas de la geometría euclide. y utilizando una herramienta llamada métrica, yo puedo ampliar para medir longitudes, superficies y volúmenes en longitudes finitas. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo estoy buscando, Einstein estaba buscando, mejor dicho, una relación tensorial, o sea, de matrices o de colecciones de números, entre lo que es la geometría del espacio-tiempo y la distribución de masas en el espacio-tiempo. Es decir, es el equivalente relativista de esa ecuación que vemos aquí, que si alguno de ustedes ha visto física, pues le sonará. Es esta ecuación de aquí que se llama la ecuación de Poisson. Es el equivalente relativista a esto. Es decir, aquí a la izquierda, este símbolo de aquí, esta phi, representa el potencial gravitatorio y esta rho de aquí representa la densidad de masa. Bien, pues, lo que se estaba buscando es una igualdad como esta, pero tensorial, en la cual, en el miembro de la izquierda, tenga algo que sería un tensor, un conjunto de números que represente la geometría, mientras que en la parte de la derecha tenga otro tensor, otro conjunto de números que represente la distribución de masas. Bueno, Einstein sabía que esa distribución de masa y de energía era lo que se llama el tensor energía-moment. Eso se sabía. Pero lo que no se sabía es lo que había en el miembro de la izquierda. Es decir, qué es lo que representaba la geometría del espacio-tiempo. Y eso es lo que Einstein tenía que buscar. ¿Cómo lo hizo? Pues, utilizando una serie de principios. ¿Por qué? Porque esa relación entre geometría y masa no se puede deducir. No es una cosa que diga se deduce haciendo esto y esto y esto. No, no se puede deducir. Hay que utilizar una serie de principios, hacer una suposición y ver si esa suposición es consistente, el resultado que se obtiene es consistente con la realidad o no. Es decir, es una cuestión de ensayo y error. Y para eso utilizaba Einstein una serie de principios que le servían de guía. El primero de ellos es el principio de equivalencia que ya lo hemos visto. El segundo es el principio de covarianza general, un principio muy importante que aparecerá más adelante. Es decir, se trata de que las leyes de la física tengan la misma forma independientemente del estado de movimiento del observador. Este es un punto muy importante que es el mismo punto que condujo a Einstein a la teoría especial de la relatividad. Luego, el principio de conservación. Es necesario que, como todos sabemos, que se conserve la masa, que se conserve la energía, que se conserve la cantidad de movimiento y finalmente el principio de correspondencia, es decir, la teoría que tuviera, esa ecuación tensorial que tuviera, tendría que reducirse a la teoría de Newton que se sabe que funciona para velocidades pequeñas y campos débiles. Y además, ese principio de correspondencia permitiría obtener esa constante de proporcionalidad que aparece en esa ecuación entre el miembro de la izquierda que da la geometría y el miembro de la derecha que da la distribución de más. Bien, ¿qué es lo que hizo Einstein? Bueno, una vez Einstein llegó a la conclusión de que necesitaba saber geometrías no euclídeas, como no tenía ni la más mínima idea, se tuvo que poner en contacto con su amigo Marcel Grossman que había estudiado también en el Politécnico de Zurich. Tengamos en cuenta que en aquella época los físicos no estudiaban geometría diferencial, no estudiaban geometrías no euclídeas porque no tenían aplicación en física. Empezaron a tener aplicación como consecuencia de la teoría general de la relatividad. Entonces, Marcel Grossman enseñó a Einstein los fundamentos del cálculo de geometría diferencial para trabajar con geometrías no euclídeas utilizando la famosa aproximación de Riemann que les he mencionado y en 1912 como resultado de esa colaboración publicaron un artículo en el cual decían que el tensor, ese elemento que representaba la geometría del espacio-tiempo era lo que llamaban el tensor de Ritchie. El tensor de Ritchie representa, es una medida de la curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que simplemente utilizando el tensor de Ritchie igual a el tensor de energía de momento no eran capaces de reproducir la teoría de Newton. Y entonces, al año siguiente, tanto Einstein como Marcel Grossman publicaron lo que llamaron la teoría esbozo o Endwurf en la cual decían que el tensor buscado que representaba la geometría del espacio-tiempo, ese miembro de la izquierda de la ecuación, se obtenía diferenciando la métrica. No sabían cómo, pero se obtenía diferenciando la métrica y que tenía que cumplir una serie de condiciones. Pero en ese mismo año Einstein y Michele Beso era otro colega, otro compañero de estudios del Politécnico de Zúrich y que se le daban bien los cálculos, mejor que Einstein, llegó a la conclusión de que la teoría Endwurf, esta teoría esbozo que habían propuesto, no era capaz de dar el valor correcto a la precisión del perihelio de Mercurio. Entonces, Einstein estuvo dando muchas vueltas al tema, haciendo distintas pruebas y al cabo de dos años, poco más de dos años, decidió abandonar completamente la teoría Endwurf y retomar el planteamiento de 1912 considerando que el principio de covarianza general, es decir, el principio en el cual todas las leyes de la física tienen que tener el mismo aspecto independientemente del sistema de referencia, eso tenía prioridad y utilizaría las matemáticas con ese principio de covarianza general hasta donde le llevasen hasta las últimas consecuencias y que esa era la solución. Tan seguro estaba de que era la solución y recuerden que estamos en octubre de 1915 que propuso dar una charla sobre la relatividad general al mes siguiente en una serie de charlas semanales en la Academia Prusiana de Ciencias de la cual era miembro. O sea una maniobra realmente bastante más que arriesgada yo creo que en fin cabe calificarla como un poco aventurada como mínimo. Naturalmente estaba presionado porque David Hilbert iba detrás también de obtener esa ecuación de campo gravitatorio. Entonces lo que hizo Einstein fue la primera charla el 4 de noviembre propuso que ese elemento que representaba la geometría del espacio-tiempo y que estaba buscando era lo que llamaban el símbolo de Christoffel. Si alguno de ustedes sabe un poco de qué va y probablemente se extraña un poco porque los símbolos de Christoffel no son tensores. Claro lo que se encontraba Einstein con los símbolos de Christoffel es que no se cumplía el principio de covarianza general lo cual no tiene nada de particular porque los símbolos de Christoffel no son tensores. Entonces la siguiente semana el día 11 de noviembre propuso otra vez el tensor de Ritchie y la siguiente semana el día 18 de noviembre demostró que suponiendo que era el tensor de Ritchie el término geométrico buscado se obtenía el valor correcto de la precesión del perielo y de mercurio. Pero nótese que ya en 1912 ya sabían Einstein y Marshall Grossman que el tensor de Ritchie solamente no conducía a la teoría de Newton para campos débiles. Entonces la siguiente semana ya la última el 25 de noviembre obtuvo la versión final. La versión final ¿cuál fue? Pues que a Einstein se le ocurrió que si el tensor de Ritchie daba el valor correcto a la precesión del periolio de mercurio pero no permitía reproducir la teoría de Newton es que le faltaba algo. Entonces añadiendo un término adicional consiguió seguir obteniendo el valor correcto a la precesión del periolio de mercurio y al mismo tiempo que para campos débiles la ecuación que buscaba se redujera a la teoría de Newton. Bueno y esta es la famosa ecuación esta es la famosa ecuación y este aquí sale voy a poner ahora esto es aquí sale el término que estaba buscando este es el tensor de Ritchie este es el tensor energía-momento la parte de la derecha representa lo que es la distribución de masas la parte de la izquierda representa lo que es la geometría del espacio-tiempo y ha sido necesario añadir este término para que se cumpliera la equivalencia con la teoría de Newton para campos débiles este término es menos un medio esto es la famosa métrica que les he contado antes y esto es un escalar que se obtiene contrayendo lo que es el tensor de Ritchie con la métrica y este término de aquí representa la geometría del espacio-tiempo hay que señalar y es importante que este término de la izquierda viene determinado es decir la geometría del espacio-tiempo viene determinada completamente por su tensor métrico puesto que el escalar de Ritchie y el tensor de Ritchie se obtienen de las derivadas primeras y segundas de la métrica fíjense que Einstein no iba tan desencaminado al suponer que el término geométrico venía de la métrica y sus derivadas no iba tan desencaminado bien y el tensor-energía-momento es decir que si se quiere aplicar la teoría de relatividad general de Einstein solamente hacen falta dos cosas la métrica y el tensor-energía-momento que representa cada sistema físico bien bueno la cosa es tan conocida que incluso algunos se lo han tatuado bueno yo no he llegado a ese extremo todavía bien de acuerdo tres meses más tarde más o menos tres o cuatro meses no recuerdo bien en 1916 porque recuerden que esto sucedía en noviembre de 1915 en plena guerra mundial estamos en plena guerra mundial Einstein publicó en los anales de física lo que traducido es los fundamentos de la teoría de relatividad general ese artículo es un artículo largo tiene 54 páginas pero de esas páginas el 60% del artículo o sea 33 páginas son de introducción a la geometría diferencial es decir el 60% del artículo está destinado a decir lo que es un tensor cómo se cambia de base un tensor cómo se deriva un tensor cómo se calcula la curvatura cómo se calcula el tensor de Ritchie etcétera todas estas cosas ¿por qué? porque lo que les había dicho antes en aquella época los físicos no sabían geometría diferencial hoy en día sí pero en aquella época no sabían geometría diferencial entonces si Einstein quería publicar un artículo y que se entendiera no tenía más remedio que dar una generosa introducción a la geometría diferencial es decir al cálculo en variedades digamos utilizando técnicas de geometría no euclídea para que los físicos pudieran seguir sus razonamientos a pesar de todo pues el artículo de trivial no tiene nada como ya se pueden imaginar bien entonces eso fue en 1916 después de ese artículo y después de las peleas que tuvo con David Hilbert que es un poco largo de contar mejor para abreviar no las contamos aquí Einstein quedó completamente agotado tuvo una crisis nerviosa tuvo que descansar y dos años más tarde le empezaron a insistir sus amigos en que aplicase la teoría general de la relatividad a la cosmología y Einstein pues no tenía el más mínimo interés porque Einstein no tenía el más mínimo interés por la astronomía pero viendo que había otras personas que estaban empezando a trabajar sobre el tema dijo vale pues voy a trabajar sobre el tema yo también recuerden lo que les había comentado al principio de la charla que a principios del siglo XX el universo se reducía a nuestra galaxia a la Vía Láctea por tanto era necesario que el universo fuera finito y además era necesario que las distintas estrellas que componían el universo esos distintos sistemas solares no terminaran digamos colapsando entre sí debido a la atracción gravitatoria entonces a Einstein se le ocurrió una idea que dijo consideró que era una idea estupenda y es que el universo era cerrado porque tenía curvatura positiva es decir el universo tenía la extensión de nuestra galaxia un poquito más y no podía tener más porque estaba cerrado sobre sí mismo pero para que el universo no colapsase debido a la atracción gravitatoria mutua introdujo el término famoso de constante cosmológica que seguro que a ustedes les sonará a todos a todas les sonará de que Einstein introdujo ese término y luego se arrepintió de haberlo introducido pero luego finalmente resultó que había que introducir por otros motivos bien entonces Einstein quería un universo estático ¿por qué? porque consideraba que la galaxia era estática y necesitaba un universo cerrado estático y al mismo tiempo una repulsión gravitatoria que mantuviese el equilibrio ese mismo año Willem de Sitter publicó el primer modelo basado en la relatividad general pero en expansión el primer modelo que no era estático y era un universo que era fundamentalmente sin densidad de masa era una aproximación a un universo vacío y solamente tenía constante cosmológica Einstein consideraba que ese modelo de universo era algo aberrante directamente no le gustaba para nada bueno ¿qué pasaba mientras tanto en la astronomía? que Einstein no tenía el más mínimo interés pues digo esa teoría primera teoría basada en la relatividad general de Einstein y de Willem de Sitter fue en 1917 en 1920 se abrió un gran debate sobre la naturaleza de la galaxia M31 bueno lo que hoy en día sabemos que es una galaxia y en aquella época era una nebulosa espiral había personas que decían que era una galaxia como la Vía Láctea y había personas que decían que era un objeto del tamaño del sistema solar eso en 1920 en 1922 y en 1924 Alexander Friedman utilizando la teoría general de la relatividad propuso modelos en expansión con constante cosmológica primero de curvatura positiva y un par de años más tarde en 1924 de curvatura negativa como a Einstein no le gustaban para nada los modelos en expansión porque consideraba que el universo tenía que ser estático porque se reducía a la Vía Láctea inicialmente dijo que Alexander Friedman había cometido un error de cálculo luego repasando los cálculos llegó la conclusión de que no el error lo había cometido él y Alexander Friedman había hecho las cosas correctamente bien eso en 1924 pero ¿qué pasó mientras tanto? pues mientras tanto en 1925 un año más tarde de que Friedman publicara su último modelo en expansión Hubble detectó cefeidas estrellas variables cefeidas en algunas de esas nebulosas espirales y pudo medir las distancias a esas nebulosas espirales cerrando el gran debate llegando a la conclusión de que el gran debate que había empezado en 1920 llegando a la conclusión de que esas nebulosas espirales eran galaxias como la Vía Láctea externas a la Vía Láctea situadas a gran distancia eso lo hizo gracias a que las cefeidas tiene una relación entre periodos luminosidad que fue descubierto por Henrietta Leavitt una de las grandes ignoradas en la historia de la ciencia y dos años más tarde George Lemaitre un cura belga propuso un universo en expansión basado en la teoría general de la relatividad sin constante cosmológica Lemaitre coincidió en un congreso con Einstein le propuso le expuso su modelo cosmológico y Einstein dijo que aquello era abominable no le gustó para nada bueno Lemaitre no sé si era tolerante porque era cura o o como o uno tiene que ser tolerante para ser cura no sé cuál de las dos alternativas el caso es que dijo que bueno que lo que pasaba es que Einstein no estaba al corriente de los últimos avances en astronomía por no decir otra cosa los últimos avances en astronomía eran que no solamente el año anterior se habían descubierto que había la vía láctea no era todo el universo sino que había galaxias externas había vías lácteas universos isla externos a la vía láctea sino que además Lemaitre sabía que desde 1912 Vestos Leifert había descubierto que salvo en el caso de M31 que pertenece al grupo local y es relativamente próximo una galaxia relativamente próxima todas las demás galaxias en aquella época nebulosas espirales presentaban en sus espectros o espectros que obtenía a partir de placas fotográficas un desplazamiento al rojo de sus líneas espectrales sus espectros estaban desplazados al rojo todas las nebulosas espirales estaban desplazadas al rojo y eso lo sabía ya Lemaitre y atando cabos si las nebulosas espirales son externas a la vía láctea son vías lácteas pero más distantes pues entonces salía de manera natural un universo en expansión cosa que Einstein pues ignoraba por eso consideró que lo que proponía Lemaitre era pues eso abominable dos años más tarde Hubble estudiando las cefeidas y midiendo desplazamientos al rojo también en los espectros descubrió que el desplazamiento al rojo era proporcional a la distancia lo cual es como ya todos ustedes saben la expansión del universo bien aquí hay que decir que lo que durante muchos años se ha llamado la ley de Hubble esta ley que descubrió hoy en día se llama ley de Hubble-Lemaitre porque hace dos años en 2018 la Unión Astronómica Internacional decidió que era lo justo que teniendo en cuenta que Lemaitre había propuesto la idea dos años antes pues que figurasen juntos Hubble y Lemaitre en dicha ley lo que pasó fue que Lemaitre publicó ese artículo en 1927 en una revista un poquito oscura de poca tirada y además en francés con lo cual pues no no recibió la atención que se merecía aquí hay que citar hay que decir una cosa que es curiosa y es que aunque Hubble descubrió por un lado cerró el gran debate llegando a la conclusión de la naturaleza astragaláctica de las galaxias espirales y descubrió la expansión del universo nunca se creyó que el universo estuviera en expansión es decir él nunca consideró que el desplazamiento al rojo fuera debido a una expansión del universo basado en la relatividad general sino que siempre creyó que lo que pasaba es que el tiempo transcurría a distinta velocidad en función de la distancia eso era un otro modelo cosmológico que en aquella época tenía un cierto predicamento es una cosa curiosa pero el descubridor de la expansión del universo eso nunca creyó en la expansión del universo todo lo que ha pasado aquí es que tenemos un concepto de universo un concepto de cosmos que ha evolucionado desde las primeras ideas de los egipcios babilónicos en que el universo era la tierra que nos rodeaba a una concepción medieval en que el universo era el sistema solar más las estrellas fijas finalmente que el universo era la galaxia ya en siglo XVIII XIX y principios del XX y a partir de 1929 podemos considerar que la concepción que se tiene del universo de nuestro cosmos es parecida a la que tenemos hoy en día y aquí nada más recordar lo que ya hemos visto a lo largo de la charla hasta ahora que la relatividad general se concibió a finales de 1915 mientras que las primeras aplicaciones cosmológicas que hizo Einstein son de 1917 vale que no se sabía todas estas cosas como consecuencia del descubrimiento de la expansión del universo dos años más tarde en 1931 Einstein abandonó hay que decir que abandonó con gusto la incorporación de la constante cosmológica en sus ecuaciones aquí hay que decir que pudo incorporar la constante cosmológica porque es un término que queda bailando a la hora de deducir las ecuaciones de Einstein es decir las ecuaciones de Einstein también se verificarían si al tensor energía momento que figura en la derecha de la ecuación se le sumó una constante también se verificaría la ecuación de Einstein en ese caso Einstein había supuesto inicialmente que ese término constante por simplicidad era cero bueno pues dijo bueno pues igual no es cero entonces introdujo la constante cosmológica y la retiró al cabo de un par de años bien ahora ya tenemos todos los ingredientes queremos aplicar la relatividad general al universo pero no al universo que Einstein conocía sino al universo que conocemos nosotros en la actualidad con las observaciones que tenemos en la actualidad entonces ¿qué necesitamos conocer? pues ya sabemos tenemos una ecuación y tenemos el miembro de la izquierda que representa la geometría del espacio-tiempo y el de la derecha que representa la distribución de materia materia y energía en el universo bien por tanto ¿qué necesitamos conocer? para la geometría sabemos que la geometría viene dada por la métrica pues necesitamos la métrica y por otro lado sabemos que la distribución de energía viene dada por el tensor energía-momento pues necesitamos el tensor energía-momento ¿cómo los vamos a construir? utilicemos lo que se sabe hoy en día y bueno se sabe desde hace bastantes años bien en la imagen aquí de la derecha a ver si pongo eso es ahí va en la imagen aquí de la derecha es del cartografiado llamado Sloan cada punto cada punto representa una galaxia esto es el universo relativamente próximo alrededor nuestro y podemos ver que el universo no es uniforme no es homogéneo sino que las galaxias están haciendo están formando filamentos hay filamentos hay alineaciones de galaxias hay huecos donde hay muy pocas galaxias pero si considerásemos digamos cubos que tuvieran un cierto tamaño cierto tamaño que son unos 180 megaparsec de tamaño o sea son cubos relativamente grandes ¿de acuerdo? recordemos que digamos una galaxia puede tener del orden de unos 20 kiloparsec y aquí estamos hablando de 180 megaparsec es decir estamos hablando de 180 mil bueno estamos hablando de unos cuantos cientos de miles de veces más grandes pues el número de o sea la masa de las galaxias que tendríamos dentro de esos elementos de volumen dentro de esos cubos de arista 180 megaparsec sería más o menos el mismo para todo lo diverso por tanto tendríamos una homogeneidad utilizando esos elementos de volumen grandes esto es lo que se llama el principio cosmológico y se puede considerar una generalización del principio copernicano el principio copernicano lo que dice es que nosotros no somos unos observadores privilegiados lo que nosotros vemos lo tiene que ver cualquier otra persona es decir dicho otro modo la tierra no ocupa el centro del universo el sistema solar no ocupa el centro de la galaxia nuestra galaxia ni siquiera es una galaxia más de las muchas que hay en el universo y no somos observadores privilegiados de acuerdo entonces si nosotros miramos a nuestro alrededor en esta imagen de aquí de la derecha que les he mostrado que vemos vemos que el universo espacialmente hablando a una cierta escala es homogéneo y isotropo bien si aplicamos el principio cosmológico o de mediocridad cósmica podemos decir que cualquier otro observador del universo tiene que ver también homogeneidad isotropía espaciales y recalco espaciales es decir si tomamos otro instante de tiempo el universo tendrá otro aspecto pero seguirá siendo homogéneo eso lo podemos ver aquí en la imagen de la izquierda esta imagen de la izquierda seguro que todos ustedes la han visto ya y corresponde a lo que se llama el fondo cósmico de microondas aquí podemos ver este es el fondo cósmico de microondas esto es mucho más lejos esto es aproximadamente del orden de bueno muchísimo más lejos un desplazamiento al rojo mil veces mayor que el de la imagen de la derecha el universo aquí era digamos de no recuerdo exactamente creo que unos 300.000 años o algo así mientras que aquí el universo pues es del orden de unos 14.000 millones de años de edad es decir hay mucha diferencia el universo tiene un aspecto completamente distinto pero sigue siendo homogéneo isotropo aquí la radiación cósmica de fondo que ustedes ven en la imagen de la izquierda es homogénea isotropa en un factor en 10 a la 4 10 a la 4 10 a la 5 es decir es homogéneo isotropo en 1 entre 10.000 1 entre 100.000 las inhomogeneidades que uno pueda tener entonces bien dejamos por tanto que el universo varíe con el tiempo el universo puede evolucionar con el tiempo pero en cada instante de tiempo el universo la distribución de materia y energía que tiene el universo es homogénea isotropa en un cierto digamos a una cierta escala pues con esta suposición se produce una simplificación muy importante de esa ecuación tan compleja que teníamos y entonces veamos qué es lo que sucede habíamos dicho que para aplicar la ecuación de la relatividad general al universo necesitábamos la métrica y necesitábamos el tensor de energía de momento veamos por la métrica esta es una versión simplificada de la métrica que tenemos aquí es decir la métrica realmente es más compleja pero para no sustar a nadie digamos una versión simplificada de la métrica lo que nos dice es que si d es la distancia que nos separa de un objeto y r es una coordenada que tiene ese objeto la distancia cambia con el tiempo esa coordenada que tiene ese objeto esa r que tiene el objeto es fija no se mueve pero la distancia que nos separa del objeto cambia con el tiempo mediante esta función de aquí que es una función que depende del tiempo que se llama factor de escala esto es una simplificación muy importante y que como veremos eso nos va a dar una idea de la expansión del universo eso es el miembro de la izquierda de la ecuación de Einstein que nos da la geometría del espacio-tiempo ¿cuál es el miembro de la derecha que nos da lo que es la distribución de materia y energía pues es lo que se llama el tensor energía-momento de un fluido perfecto en reposo un fluido perfecto entendido como un fluido perfecto relativista entonces sin entrar en detalles esto que figura aquí sería el tensor energía-momento esa colección de cuatro por cuatro numeritos cuatro filas cuatro columnas de numeritos entonces ese tensor se reduce solamente a dos cosas aquí la densidad de materia y energía y aquí en este término que está marcado en verde clarito la presión que es isotropa es decir la presión en distintas direcciones es la misma porque el universo es isotropo pero no solamente eso sino que esta presión y esta densidad no dependen de la posición porque como el universo es homogéneo tiene las mismas propiedades en cada uno de los puntos del espacio por tanto tendrá la misma densidad y la misma presión eso sí esa densidad y esa presión no dependen de la posición pero sí que dependen del tiempo porque recordemos que yo había supuesto el principio cosmológico homogeneidad e isotropía espaciales no homogeneidad e isotropía espaciotemporales ¿no? bueno pues entonces con estas suposiciones yo aquí lo que tenía es estos dos términos que vamos a hablar ahora por un lado lo que he recuadrado aquí en rojo el factor de escala y por otro lado la relación entre la presión y la densidad que es la ecuación que nos falta que es lo que se llama la ecuación de estado vamos a hablar de la expansión entonces el desplazamiento al rojo que medimos que descubrió Bestos Lifer en las galaxias externas a la nuestra es debido a que la métrica del universo cambia con el tiempo evoluciona con el tiempo es decir la longitud de onda que nosotros medimos que la tenemos aquí esto es la longitud de onda que nosotros medimos es igual a uno más el desplazamiento al rojo multiplicado por la longitud de onda en que se emite por tanto como el desplazamiento al rojo va aumentando con la distancia cada vez los objetos más distantes tienen un desplazamiento al rojo mayor pero además ese factor de escala esa función del tiempo también afecta a la longitud de onda por tanto a medida que aumenta el factor de escala es decir a medida que se expande el universo el universo se va desplazando cada vez más al rojo de acuerdo eso da una idea de lo que es ese factor de escala que poníamos aquí de acuerdo ese factor de escala que es la proporcionalidad entre la distancia y la coordenada radial es lo que nos da la expansión del universo ¿qué es lo que nos falta a la ecuación de estado? nos falta ver la ecuación de estado cómo se relaciona con las demás ecuaciones bien consideremos ahora que tenemos un conjunto de galaxias en el universo y esas galaxias pues se están separando debido a la expansión del universo el universo por tanto las longitudes cambian como el factor de escala por tanto el volumen que ocupa el universo cambiará como el cubo del factor de escala porque lógicamente tenemos tres dimensiones espaciales claro si yo tengo un conjunto de galaxias y esas galaxias las separo y de tal manera que se dobla el volumen bien yo habré doblado el volumen pero el número de galaxias y las masas que tienen esas galaxias no las he tocado por tanto si el volumen es el doble la densidad es la mitad porque tengo el mismo número de galaxias en un volumen que es el doble por tanto a medida que se expande el universo disminuye la densidad de masa y también disminuye la densidad de fotones pero la densidad de energía de los fotones disminuye como la cuarta potencia del factor de estado ¿por qué esa diferencia adicional? porque recordemos la anterior transparencia en que el desplazamiento al rojo era proporcional al factor de escala si un fotón si la luz se desplaza al rojo disminuye su energía y esa disminución de energía es proporcional al factor de escala luego ahí por eso la disminución de energía de los fotones tiene un factor de escala adicional de propina que es lo que es el desplazamiento al rojo es decir en un volumen determinado si yo doblo el volumen tengo el mismo número de fotones en el doble de volumen la densidad de energía de fotones me disminuye no a la mitad sino menos ¿por qué? porque los fotones además pierden energía bien bueno esta es una de las ecuaciones que salen de la ecuación de Einstein esta es una de las ecuaciones que salen de la ecuación de Einstein entonces tenemos aquí esta densidad que hemos visto que en el caso de densidad de masa o densidad de energía de fotones a medida que el universo se expande disminuye bien si eso disminuye si esta parte de la derecha disminuye eso quiere decir que la parte de la izquierda también disminuye pero la parte de la izquierda lo que me está dando cuenta es cómo varía la expansión del universo con respecto a la expansión del universo es decir la tasa de variación eso quiere decir que el universo se va frenando porque la tasa de expansión va disminuyendo a medida que el universo se va expandiendo porque la densidad va disminuyendo y la tasa de expansión es proporcional a la densidad bien ahora qué sucede lo que seguro que todos todas sabemos lo que todos y todas sabemos es que el universo actual no se está frenando sino que la expansión se está acelerando y cada vez es mayor esto se sabe desde 1998 y lo he representado en esta gráfica en esta gráfica he representado aquí en el eje de ordenadas perdón sí en el eje de ordenadas he representado la distancia y en el eje de abscisas en el eje horizontal he representado el desplazamiento en rojo cada uno de los puntos de esta gráfica es una galaxia es una supernova que ha estallado en una galaxia la curva continua que une los puntos es el modelo actual del universo y la curva que pasa por debajo es un modelo de universo que está en expansión desacelerada o sea que se está frenando como verán no concuerda es decir no hay más remedio que suponer que el universo se está acelerando la expansión es cada vez más acelerada y esa aceleración es compatible atención con la famosa constante cosmológica bien veamos cómo veamos cómo se puede entender eso utilizando las mismas ecuaciones que había mostrado antes bien aquí tenemos en la parte de la derecha de esta ecuación tenemos la densidad de energía supongamos que ahora esta densidad de energía es constante ¿por qué? porque es una constante cosmológica la densidad de energía de una constante cosmológica es constante eso quiere decir que si yo tengo el doble de volumen en ese doble de volumen tendré el doble de energía porque la densidad que es el cociente entre la energía y el volumen es constante por tanto doble volumen doble energía entonces a medida que el universo se expande como esta densidad de aquí tiene que ser constante mientras que la expansión del universo lo que hace es que este denominador de aquí es cada vez mayor eso quiere decir que el numerador que es la velocidad de expansión del factor de escala la velocidad a la que cambia el factor de escala tiene que ser cada vez mayor por tanto es un proceso acelerado se expande el universo la expansión se acelera y como se acelera se expande más rápido como se expande más rápido se acelera más todavía entonces es una aceleración progresiva esto es lo que resulta bueno sé que me estoy pasando un poquito de un poquito bastante de tiempo pero nada más voy a mencionar lo que los datos actuales indican que es el universo que yo he llamado concordante es decir yo he llamado no se llama concordante se llama concordante porque es el universo que concuerda con las observaciones y está basado en la teoría general de la relatividad tenemos la constante de expansión esa constante de Hubble es de 70 kilómetros por segundo por cada megaparsec o sea cada megaparsec son 70 kilómetros por segundo más la curvatura es nula por suerte es decir aquí podemos utilizar la geometría euclídea y tenemos estas ecuaciones de estado que se detallan aquí es decir la materia bariónica que es la materia que nos compone a todos nosotros nos compone nuestros cuerpos la tierra el sistema solar la galaxia representa solamente el 5% del total mientras que el resto corresponde a lo que ustedes ya conocen y habrán oído nombrar que es la materia oscura es una materia que ejerce gravedad pero que no brilla la radiación es despreciable y el 70% prácticamente es esa constante cosmológica que acelera el universo bueno para terminar rápidamente solamente cuatro pinceladas sobre lo que pasa con esa constante cosmológica y como se puede interpretar rápidamente bien el principio de incertidumbre de energía a tiempo permite lo que se llama la creación de pares de partículas virtuales ¿qué significa eso? ¿significa que se puede crear partículas de la nada? sí se pueden crear partículas siempre y cuando esas partículas desaparezcan suficientemente rápido antes de que las pueda medir es decir se tiene que verificar esta relación de aquí que indica que la energía que tienen esas partículas que aparecen multiplicada por el tiempo en que esas partículas existen tiene que ser menor que una constante ¿vale? entonces eso permite que se creen estos pares de partículas que es lo que se llama la energía del vacío ahora bien esas partículas virtuales como cualquier otra partícula tienen lo que se llama una longitud de onda asociada esta lambda que pongo aquí debajo correcto y esa longitud de onda veamos qué significa creo que algunos de ustedes tocarán instrumentos de cuerda y si no los tocan bueno pues seguro que se pueden imaginar fácilmente una guitarra un laúd o cualquier otro instrumento de cuerda incluso un piano ¿no? y entonces saben ustedes que las cuerdas están fijas por los extremos y se ponen a vibrar y tienen un cierto modo fundamental de vibración es decir una cierta longitud de onda que es aproximadamente dos veces la longitud que tiene la cuerda y no puede tener digamos longitudes mayores porque vienen limitadas por la longitud de la cuerda lo que sí puede tener son longitudes de onda menores es decir tienen armónicos armónicos que si la longitud es L el modo fundamental es 2L el primer armónico es L el segundo armónico es L partido por 2L partido por 3L partido por 4 etcétera y eso permite entender la energía oscura y permite entender las partículas virtuales porque hemos dicho que todas las partículas incluso las virtuales tienen una longitud de onda asociada bien que las partículas sean virtuales no quiere decir que no se pueda ver su efecto y entonces el efecto Casimir es un efecto que se ha medido consiste en lo siguiente tenemos dos láminas dos placas conductoras relativamente pequeñas tienen unos pocos centímetros que están separadas a una cierta distancia bien ¿qué sucede? que las partículas virtuales que se pueden digamos aparecer y desaparecer materializar entre las placas no pueden tener cualquier longitud de onda sino que solo pueden tener una longitud de onda que sea un submúltiplo de la distancia entre las placas ¿de acuerdo? es como si fuera una cuerda en vibración igualito en cambio fuera de las placas en la parte externa ahí se pueden materializar partículas virtuales de cualquier tipo de longitud de onda de cualquier energía y eso quiere decir que hay un déficit de energía dentro en el espacio entre las placas y por tanto las placas se atraen entre sí y además de una manera que no depende de la geometría ni de la masa es decir que no es una atracción gravitatoria sino que es debido a la presión que ejercen las partículas virtuales en el exterior que es mayor que en el interior ¿vale? bueno continuemos con el sim por tanto en el caso de una cuerda vibrante ¿cuál es la energía de una cuerda? es la ecuación que pone aquí nosotros nos vamos a quedar simplemente que la energía de una cuerda vibrando de una cuerda de guitarra de piano de la U del instrumento de cuerda de un contrabajo de lo que ustedes quieran es proporcional a la longitud es proporcional a la longitud de la cuerda ¿vale? si tengo cuerdas más largas tengo más energía traduzcamos esto a un volumen en pasar de longitudes a volúmenes pues eso quiere decir que la energía asociada al volumen será proporcional a la longitud al cubo es decir al volumen por tanto ¿qué tenemos? tenemos que la energía es proporcional al volumen eso quiere decir que la densidad de energía es constante ajá como la constante cosmológica la energía del vacío la energía asociada a partículas virtuales presenta las mismas características que la constante cosmológica es decir su densidad de energía es constante bueno pero aunque tenga las mismas propiedades resulta que no funciona ¿vale? eso es importante es decir decir que la constante cosmológica es debido a la energía del vacío es decir a las partículas virtuales es una interpretación que además no funciona porque debería ser 10 a la 122 veces mayor que la que se observa es decir un uno seguido de 122 ceros uno detrás de otro es el orden de magnitud que cabría esperar y es 10 a la 122 veces mayor de lo que se observa y eso representa un problema muy serio para el modelo estándar de la física de partículas tiene que ser capaz de explicar por qué la energía del vacío que sabemos que existe por el efecto Casimir es realmente tan reducida bueno y para terminar nada más decir o sea recordar la transparencia que puse al principio y espero que bueno que puedan ustedes coincidir conmigo en que la teoría general de la relatividad y lo que sabemos actualmente del universo permite verlo como un sistema ordenado y armonioso y eso es todo muchas gracias perdón por haberme haberme extendido unos minutos pues muchas gracias Jordi ha sido verdaderamente una visión muy seria rigurosa y entretenida a la vez de lo que es la relatividad general de cómo se llegó a ella por Einstein y de digamos cómo ha servido para darnos la idea más fundamentada que tenemos sobre cómo se originó nuestro universo con todos los problemas que también tiene ahora evidentemente porque bueno no hemos hablado siquiera de la inflación ¿no? es decir cómo metemos también eso en unas ecuaciones de en las ecuaciones de Einstein por ejemplo es decir ¿hay alguna manera de explicar esa singularidad dentro de estas ecuaciones? Sí, sí efectivamente efectivamente nosotros aquí la inflación lo que consiste para simplificar un poco es como si tuviéramos una constante cosmológica que se mete en estas ecuaciones que he enseñado antes que se llaman las ecuaciones de Fridman pero que es una constante cosmológica digamos transitoria es decir es una constante cosmológica que de repente empieza a actuar y en un momento dado deja de actuar entonces mientras esa constante cosmológica está actuando el universo sufre una expansión acelerada una expansión acelerada que para los que para el que haya hecho la pregunta de la inflación pues ya sabe que es en 10 a la menos 35 segundos el universo aumentó pues 10 a la 60 veces su tamaño aproximadamente un fenómeno de una inflación digamos de una expansión acelerada desbocada absolutamente esa sería la manera es decir y una posible manera de meter esa constante cosmológica transitoria es decir que aparece y desaparece es precisamente o puede ser mejor dicho puede ser gracias al bosón de Higgs de pronto te he perdido no te oigo hay algún a ver pues yo creo ahora sí ahora sí 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 ahora sí de pronto no se había perdido ahí un poco la última parte pues sí evidentemente es una es una de las nos dice también Ignacio González Serrano que las partículas no es que se comporten como una onda es que son una onda es una dualidad efectivamente efectivamente es decir eso es una de las características de la luz ¿no? del hecho de que hay propiedades que no podemos interpretar si la consideramos una partícula y otras propiedades que no podemos interpretar si la consideramos como una onda es decir si no existiera esta dualidad onda partícula si no si el señor de Broglie no hubiera hecho digamos este pasatiempo matemático como lo llamaba mi profesor de óptica pues esto digamos tendríamos mucho más problemas para para haberlo estudiado ¿no? vamos a mirar a ver si hay algunos comentarios más bueno Pedro Luis Mateo Alarcón dice ¿y la energía oscura es también la energía del vacío? un poco lo que habías dicho tú al final la constante cosmológica e Ignacio González pregunta también ¿y cuál es en megaelectrón voltios si es posible? uy tendrías que consultar el libro porque yo lo calculé en electronvoltios es muy es muy la energía del vacío es muy pequeña es realmente muy pequeña muy pequeña y no como acabas de decir evidentemente no es capaz de explicarte o sea no es capaz de digamos de soportar la la constante cosmológica que necesitamos para lo que estamos observando sí digamos que sabemos que el universo está en expansión acelerada sabemos que digamos la ecuación de estado es compatible de esa energía oscura que acelera el universo es compatible con una constante cosmológica es decir con una densidad de energía constante pero el valor que tiene no concuerda con el que debería tener si fuera una energía debida a partículas virtuales ya perfecto muy bien vamos a ver si tenemos también alguno más pues si no hay digamos más preguntas pues yo creo que te damos las gracias Jordi por esta ya digo interesantísima charla creo que bueno que ha tenido un nivel alto pero suficientemente interesante como para darnos una idea de cómo es la teoría de cuál es la teoría de relatividad general de qué principios fundamentales fueron los que dieron lugar a esta teoría y de cómo ahora mismo es la mejor base científica la mejor base teórica para explicarnos cómo se generó nuestro universo que dentro de poco unido con los modelos estándar de formación de partículas tengamos que darle un rebozado pues muy probablemente ¿no? Sí desde luego bueno aquí he puesto para terminar una transparencia con algunos alguna bibliografía de distinto nivel que se puede entender muy fácilmente una es la biografía de Einstein otro es el camino hacia la relatividad que es un poquito un poquito más especializado pero también se puede entender bien y luego pues dos libros de divulgación sobre la historia de la cosmología y los corazones solitarios en el cosmos que es la carrera en la determinación de lo que es la constante de Haber y un poco una biografía no sé si autorizada o no de de Alan Sandage que fue estudiante de Edwin Havel efectivamente Corazones solitarios en el cosmos es un libro bastante peculiar lo tengo aquí enfrente en el despacho y es bastante curioso porque llegó un momento tan que digamos fue tan popular la expansión del universo y los descubrimientos de Havel que la gente los periodistas esperaban por la mañana a Havel y a Sandage que bajaran de Monte Palomar para que les contaran que habían encontrado eso lo contaba Alan Sandage en ese libro precisamente muy bien Jordi pues muchísimas gracias de verdad de todo corazón y y nada os esperamos a todos en pues dentro de un mes aproximadamente ya para el 25 de abril hasta la próxima muy bien hasta la próxima hasta luego un saludo